¿Qué es el objetivo de preparar a la gente? Competición, bajas de peso, gente que quiere ganar masa muscular, cualquier tipo de persona, pues yo me dedico a eso, a ayudar a las personas a conseguir sus objetivos tanto nutricionales como de entrenamiento, ¿vale? Empecé con 17 años a asesorar a la gente, pero bueno, eso ya será otro vídeo, si queréis, si os interesa, pues ya explicaré en otro vídeo cómo fue mi historia, cómo empecé, dónde estudié, cuáles son los cursos que tengo y todo un poquito, ¿vale? Entonces, vamos a ir por pasos en este vídeo. Primero, la presentación. Segundo motivo, ¿por qué YouTube? ¿Vale? ¿Por qué empezar en YouTube? No en Instagram, porque no soy muy activo en Instagram. Entonces, el por qué YouTube, digamos que me he tirado la piscina directamente, que es la plataforma más grande, donde hay más edición, cámara, tripo de todo, la preparación del vídeo, que es bastante costoso, ¿vale? Entonces, el por qué. Hay varias razones. La primera, consumo mucho YouTube desde hace mucho tiempo, sobre todo en el tema fitness, grandes atletas, de competición, gente que enseña su día a día. Entonces, yo siempre he consumido mucho YouTube y siempre he dicho, joder, cómo molan esos vídeos, cómo mola ver la vida de esa gente, las ediciones, los entrenos, las competiciones, viajes, el día a día, las semanas out para las competiciones. Entonces, siempre me ha gustado verlo. Y yo siempre decía, ¿y por qué yo no? Si al final esa gente es igual que yo, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Pero, bueno, miedos, vergüenzas, por lo que sea, nunca he dado el paso hasta que he dicho, vamos a hacerlo. Nos tiramos a la piscina. Tener grabadas las competiciones. Ese es el segundo motivo. Como he dicho antes, ves esos vídeos de la gente y dices, ¿por qué yo no? A mí me encantaría tener mis competiciones grabadas. Llevo ya bastantes competiciones hechas en mi carrera deportiva, digamos. Y al final, cuando acabas las competiciones, te pones a mirar el móvil cuando ya no te ves bien y solo ves fotos de cheques en el espejo o, como mucho, entrenando 15 segundos o poca cosa. Pero siempre, me imagino que nos pasa a todos, nos gustaría tener contenido de calidad, ya sea para subirlo o para tenerlo para nosotros mismos. Pero la verdad que me gustaría tenerlo eso grabado. Ya que lo tengo grabado, pues lo subiré a YouTube, ¿vale? Pero la principal idea es tener todo grabado, tener contenido de calidad para mí, para verlo. Y al final es un recuerdo que nos llevamos, porque las medallas se quedan ahí apartadas en la estantería, con polvo. Y el físico se acaba yendo, el de competición, acaba rebotando, cogiendo más kilos, entonces luego ya no te ves bien. Entonces lo único que te queda son tus recuerdos de aquí y lo que tú veas en vídeos y lo que hayas podido grabar y recopilar. Entonces esa es la otra idea de empezar en YouTube. Vale, otro punto a tocar. Situación actual, ahora mismo. ¿Cómo estamos? ¿Si me estoy preparando? ¿Si no? ¿En qué fase estoy? ¿Vale? Entonces, me encuentro exactamente a cuatro semanas para volver a competir. ¿De acuerdo? Exactamente cuatro semanas y tres, cuatro días. Es el 8 de octubre en Madrid. Entonces, explico dónde voy a competir, qué competiciones, cuándo fue la última vez que competí. ¿Vale? Y os pongo un poquito en situación. Al final, esto irá de mi día a día. Pero también tengo que poneros un poco en antecedentes, explicar un poco la historia y de todo lo que he hecho mientras que no he grabado estas cosas. ¿Vale? Entonces, 8 de octubre, primera competición de este año, cuatro semanitas quedan. Y vamos al Open Nacional Champions of Champions. ¿De acuerdo? ¿Qué significa un Open? Un Open Mind Physique, que es mi categoría, se divide por tallas. ¿De acuerdo? Yo estoy en la talla media, que es hasta 1,78. Mido 1,78 yo exactos, pero en competición 1,76. ¿Vale? Siempre menguamos un poco. Entonces, se divide por tres tallas. Normalmente talla baja, talla media, talla alta. Y si hay gente muy alta, súper alta. ¿De acuerdo? Talla media. Pues un Open al final son todos los Melfisics, toda la gente de esa misma categoría, pero sin dividir por alturas. O sea, un todo contra todos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hay mucho más nivel. También hay dinero en juego. Entonces, por eso también el nivel aumenta siempre. Es que al final la gente busca la plata. Yo también. Es a lo que voy al Open. Si sacamos algo, pues perfecto. Si no, pues no. Pero nunca va mal. Entonces, primera parada, un Open. ¿Vale? La última vez que competí fue en, si no recuerdo mal, 10 de octubre de 2020. Por aquí os dejaré alguna foto. También en Melfisic y fue el campeonato de España. ¿De acuerdo? Donde salían dos categorías. Tanto en Junior, porque en esa época aún tenía 23 años, recién cumplidos. Don Senior. Ya que estaba ahí en la competición, dije, mira, yo he venido aquí, ya estoy preparado. Así que vamos a salir con los Seniors también y pase lo que tenga que pasar. ¿Vale? Salí primero en Senior y de 25 atletas quedé quinto. La verdad que por mí fue una sorpresa y es uno de los trofeos, digamos, posiciones que queda en la competición. De los que más orgulloso estoy y más contento. Así que en Senior quedé quinto y en Junior quedé subcampeón de España. ¿Vale? Segundo. La verdad que muy bien. Salí con 80 kilos raspados y la intención ahora es salir entre 86 y 87. Al final el peso es lo de menos. Hay que sacar una buena condición. Pero yo creo que será ese el peso donde rondamos. ¿Vale? Entonces, primera competición 8 de octubre. Segunda competición dos semanas después. Campeonato de España. 22 y 23 de octubre. ¿Vale? Objetivo principal, la verdad. Campeonato de España. Bueno, anteriormente en el Open se junta la preselección del Mundial y el Open. ¿Vale? Preselección del Mundial mediodía, Open por la tarde. ¿Qué pasa? Yo me enteré hace poco que opto a la preselección del Mundial. Por haber quedado finalista en España, solo esa gente que es finalista en España o en algún internacional o europeos o mundiales puede optar a la preselección. Viene el seleccionador español, nos ve a todos y dice, tú te vienes, tú no. Así de claro. Entonces, ya que opto a ello, son palabras mayores, pero hay que probarlo. Si opto es porque al final estoy en ese grupo de que ha sido finalista de España. Entonces, hay que probarlo. Si sale bien, saldrá bien. Si no, pues ya veremos qué hacemos. Pero entonces, 8 de octubre, preselección del Mundial y el Open por la tarde. Como he dicho, dos semanas después, campeonato de España. Objetivo principal. Veremos. Ahí saldré en mi talla, talla media, en senior. Y probaremos. Que sale todo bien, tanto el Open, la preselección y el de España. A las dos semanas siguientes está el Mundial. ¿Vale? Que es aquí en Santa Susana. La verdad que cerca de casa, así que perfecto. Entonces, esa es la situación que tenemos ahora mismo. Cuatro semanas. ¿Cómo estoy llevando la preparación? ¿Vale? Actualmente, bajando ya las calorías. Yo lo que estoy haciendo actualmente, ¿vale? De dieta. Es una dieta cíclica. De lunes a sábado. Bajando los carbohidratos. Conforme pasa la semana. Y cada domingo hago una carga. ¿Vale? Dependiendo el tipo de carga. Como vaya la semana. Como vaya el físico y todo. Hacemos un tipo de carga. Con menos, con más. Con más agua, menos sal. Probando. ¿Vale? Porque al final tenemos que probar. Y ver que nos sienta mejor. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la dieta que estoy llevando actualmente. Y por mi sorpresa, no estoy pasando ni nada de hambre. Ni nada de cansancio. Que mi problema siempre en las preparaciones es siempre el cansancio. No paso hambre, no paso ansiedad. Pero el cansancio siempre me pega muy fuerte. Porque tengo amnidad del sueño y no descanso muy bien. ¿De acuerdo? Está lloviendo. Me cago en la puta. Vale. Lo que decía. Entonces, por mi sorpresa. No tengo nada de cansancio. No tengo nada de hambre. Tengo fuerzas para entrenar. Semanas anteriores, con más comida, he tenido más hambre. Y más cansancio. Así que, de momento, perfecto. ¿Vale? Así que, así vamos. Ahora mismo. Vale. Entonces, peso en el que estoy ahora mismo son... Esta mañana he dado 89,7. Entonces, estamos ahí más o menos en el peso ya que queremos dar. Porque ya estamos bastante finitos. Luego, os dejaré un check después del entreno. Que ahora iremos a hacer el entreno. Y os enseño un poquito. ¿Vale? También contando que estoy descargado, aguado. No hay deshidratación, ni puesta a punto, ni nada. Todo está siendo una semana normal. Hasta que no sea el fin de semana del domingo que cargaré. Pero ahora mismo en un estado físico. Y que, bueno. Va mejorando. Pero no estoy cargado, ni deshidratado, ni nada. ¿Vale? Así que, es lo que hay. Apelo. Así que, nada. He explicado todo esto un poquito. Tanto quién soy, por qué escoger un canal de YouTube. Situación actual. ¿Vale? Tanto de la preparación, cómo estoy con la dieta, campeonatos que voy a hacer y todo. Y, por último, decir en sí de qué va a basar el canal. El canal va a ser mi vida. Tal cual. Apelo. Enciendo la cámara, me grabo y lo que vaya saliendo. Ni nada forzado, ni preparado, ni nada. Entonces, quiero enseñar tanto... Bueno, explicaros un poco el contexto, mi historia, de dónde vengo. Mi trabajo, mi trabajo en sí, mi carrera deportiva, mis entrenos, mi dieta. Os enseñaré mi casa, ¿vale? Porque es una cosa que es otro hobby mío. El tema de, bueno, mi casa, mis cosas, mi decoración. No tiene nada que ver con el fitness, pero al final el canal es mío, es mi vida. Y esto es una parte de mi vida que a mí me gusta. Entonces, también os enseñaré mi casa, ¿vale? En el transcurso de la competición de 2020 a 2022, ¿vale? Han pasado dos años que he hecho todo ese tiempo. Pues, bueno, he seguido haciendo volumen. He seguido entrenando, he seguido comiendo, preparando todo. Pero desde un poco más apartado de la competición. Tanto Rosé como yo nos compramos un piso, que es donde estoy ahora mismo. Mucho dinero, lógicamente, comprarse un piso, amoblarlo, decorarlo, estar por él, cuidarlo. Entonces, siempre hay momentos para competir. Luego hay momentos para tu negocio, hay momentos para tu casa. Y la vida son etapas. Entonces, ese tránsito de dos años fue para centrarse en el negocio, en la casa y todo eso, ¿vale? Entonces, os enseñaré mi casa, mi estilo de vida, mis entrenos, mis competiciones, el viaje de final de competiciones que nos vamos a México. Que me hace muchísima ilusión con una pareja, muy amigos nuestros. Y eso me hace mucha ilusión grabarlo y enseñarlo. Y comer, ahí. Y nada, eso es lo que os enseñaré. Así que, dicho todo esto, todo el vídeo, vamos a preparar el pre-entreno, la comida pre-entreno y vamos a entrenar. Y nada, eso es lo que os enseñaré. 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 Y nada, eso es lo que os enseñaré.